Déficit de mano de obra presentan los cañeros del sur de Quintana Roo. Se estima que se requieren de unos 700 para poder ir sacando la actual zafra de caña de azúcar. El Tren Maya generó que la gran mayoría se fuera en busca de mejores oportunidades laborales, sobrelló Benjamín Gutiérrez Reyes, presidente de la Asociación Local de Productores de Caña. Nos ocupamos un promedio de 700 gentes por ahí, 700 gentes. El problema es que ya no hay gente, a nivel nacional, a nivel mundial, ya no hay mano de obra, ya no hay mano de obra, ya la gente no quiere cortar caña, hoy hay mejores oportunidades de vida y nosotros entendemos, como todos, queremos tener una mejor calidad de vida y es aceptable que las familias ya piensen diferente, ya no irle, exponerle lomo al sol, ahí el trabajo de la caña es un trabajo rudo, fuerte, que van con lluvia, que van con sol, que van con frío. Entonces, es importante hoy que nuestro gobierno nos ayude. Ya la mano de obra ya no va a haber. Entre más tiempo pase, más peor se complica. Ya no hay gente, fíjate que hemos estado en los plenos nacionales, cuando hace pleno nuestro líder nacional, higieno Carlos Blacayer, ya no hay gente, todos le quejan lo mismo, todos se quejan de lo mismo. No hay mano de obra, no hay mano de obra, ¿qué tenemos que hacer? Todo el mundo les está apostando. Ahorita las fábricas, los que venden cosechadoras y todo, ahorita para comprar una cosechadora tienes que tener en espera un año, un año. Hay una demanda importante a nivel nacional para la compra de las cosechadoras. Esto no es privativo del ingenio San Rafael del Pucté, se está viviendo en gran parte del país donde la gente busca mejores oportunidades de vida y de entrada de dinero. Ante este muy serio problema, los cañeros ya empiezan a tecnificar la forma de cosecha con maquinaria que ayude en esta labor. El problema es que al haber tanta demanda, las empresas tardan hasta un año en la entrega de la maquinaria especializada. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.